¿Tengo que ir? Mamá, no por favor, no me alejes de esto que tanto amo Si lo recuerdo, y sé que la rupi Pero por favor no quiera ir a la escuela pública rodeada de chicos a quienes no conozco y que estará acosándome Eso te lo puedo explicar Ese chico nos estaba siguiendo y no sabíamos qué hacer Así que lo único que se nos ocurrió fue subirnos al auto y acelerar Jamás pensamos que se nos echaría encima y prácticamente lo atropellaríamos Dicen que Sofía y Lisa estarán estudiando en una escuela pública Sí, pero dicen que es una preparatoria del estado del sur Eso quiere decir que la posibilidad de que viva la clica oficial ¡Suscríbete al canal!